...caso a la mano de Pablo Díaz, independientemente de que insisto, sé que cambié la regla. Miren a Djokovic, en su cuenta de Instagram. Despacito de Adyyanqui se te llama, ¿lo conoces, no? Me encanta, me encanta Djokovic. No estaría bailando muy bien, pero me encanta igual. ¿Querés que lo hagamos nosotros? ¿Vos te bailes? Yo bailo mucho peor que él, eh. Yo igual, de mal. Yo salía al auto que está al lado. Yo igual de mal, quiero decir. Bueno, directo. Otra vez el clásico. Ah, Marc Bartrake quería conocer a la señora que estaba ahí. Entre todos los hinchas de Charke, una del Dortmund. Este es el clásico, ¿eh? Es el clásico, claro. La única hincha del Dortmund. ¿Imaginás una con la camiseta de Boca en el medio de la plantilla de River? Y la conoció. Después le mandaron la foto de la señora en cuestión. Vamos a ver esto. Este está con IFA. Kioskios, ¿eh? En abierto de Miami, frente a Federer. Se va a enojar. No, ahí en principio tiene que cambiar raqueta porque había roto la encordada. Ah, casi. La gente no se lo va a ganar. Mirá quién silba. ¿Quién es esta? La mujer de Federer. Mirka. Mirka, lo silbaba también entre la gente. Claro, lo voy a agarrar justo a la cámara. La gente no se lo banca porque es muy canchera. Además juega contra Federer y todo quiere ganar a Federer. Cállense. Sigue, ¿eh? Con el público. ¡Epa! ¡Uy! ¡Claro! Es bravo. Es jugado bien, ¿eh? Pero es muy bravo. ¡Uy, bueno! Es buenísimo. No tiene ninguna pelota. La gente estaba enloquecida tratando de ganar a Federer para llegar a la final. Con Nadal. Final que ganó a Ciel también. Totalmente. Mirá, mirá. ¡Uy! Cuando perdió partida. Que va algo que irá a buscar esa raqueta. Y mirá, un saludo a Federer. Frío, como siempre. No sé, no sé. Me tengo que... ...tarde, ¿no? Adiós. Mirá esto. Mirá esto. Este muchacho, ¿qué hace? ¿Se tira agua a dónde? ¿A dónde? Ahí en... ¿En dónde? En la zona baja, ¿dice usted? Sí. En la bolaina. Pero usted tenía que refrescar. Pero estaría transpirado. Era un partido muy caliente. Estaría calorado. Tenía un caliente. ...elchado. ¿Qué... ¿Por qué tiraba agua? ¿Qué programa hablamos este, no? Con el pobre, con el... ¿Pero qué está pasando en este programa? Vamos a ver Arsenal, Manchester City. Ah, ahí está. Penal. Sí. De Monreal. Mano, 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 mano. Mano de Monreal, que después saca la mano y dice, no, quise tocarla. Y abuelo le dice, pero vos la tocaste con la mano. Monreal es... Sí, sí. ¿Viste que dijo que sí, no? Es muy buena la IQ. Este es Nacho Monreal. Y Guardiola le dice, hey, la tocaste, ¿no? Sí, sí, sí. Vos la tocaste. Estaban todos hablando en español. Saludito. Está bien, está bien. Hacete la mano, pero la tocaste, le dice. Terminan 2 a 2. Monreal dice, me toca. Ah, ¿viste? Dice que le toca. Él lo dijo. Este muchacho se llama Jaja. Juega para el Tupi. En Brasil. Y mirá lo que va a pasar, ¿eh? Supuestamente Tupi es el equipo. Y Jaja es el delantero que elude. Ahora sí. Frena. Cancherea. Es gol mío. Viene el compañero. Se la saca. El compañero... Estuvo bien el compañero. ¿Sabés cómo se llama el compañero? Jaja y el otro, ¿cómo se llama? Cacá. Jaja y Cacá. Este es un verso. Cacá Rato. Este es un verso. ¿Qué es Cacá? Sí, no. Sí, cualquier tita. Lo inventan, cualquier tita. Lo cierto es que la frenó. Canchereo. ¿Gol mío? No, gol mío, dijo el compañero. Y se sale corriendo y no lo mira. Todo muy extraño, ¿eh? ¿Cómo se llevan a los jugadores del Tupi? En el vestuario después. Porque uno le echó de algo al otro. A ver. Liga Regional de Portugal. Oh, estos son muy violentos. El Canela 20-10. Es violento equipo del norte de Portugal. ¿Por qué son violentos? Porque son todos ex-barras. Del Porto. Sí. Son ex-barras del Porto. Que juegan al fútbol. Mirá, 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 mirá. Se van a calentar un poquito. Y hay una historia que vamos a contar más adelante. Oh, rodilloso en la cara. Mirá lo que es el 10, además. Es más ancho que alto, ¿eh? Todo ex-barrabrado del Porto, ¿eh? Mirá lo que es el 9. Bumba. Y el 10. Mirá lo que es. Pelíate con ese. Bueno, después vamos a contar una buena historia. Se lo pude, ¿eh? Esperemos llegar adelante que otro para contar una buena historia de esta. Del Porto. Y de los barras que juegan en Portugal. Mirá. Con tú, tío, ¿eh? Ya está. Ya está. Dice, basta, bro, no. Sí, claro. No peguemos más. No, no, obvio, obvio. Mirá, el policía trata de llevarse a todo. Este era para el tampoco, pero dicen que es violento. Espero que le dicen tenazas.